Montevideo Montevideo es un lugar divino para la música. Todos los uruguayos son músicos. El 70% toca el tambor o rasca la guitarra, aunque no te lo cuentes. Yo nunca dejo de componer. Es como un vicio, una cosa, ¿no? Un gusto que me doy. Vengo componiendo hace muchos años, pero yo no creía demasiado que eso estuviera bueno o presentable. Ahora voy a comenzar a enfocarme más en la energía toda, la que pueda, la música. Es difícil para los músicos del mundo entero concretar sus proyectos de grabación y edición. Y más lo es en un país pequeño. Cuidamos el catálogo. Entonces yo desconozco lo que va a ser. Estoy volando de fiebre. Fiebre, cara. Yo tengo fobia escénica. La gente quizás no se imagine todo el laburo psicológico. Es muy uno mismo. Constaté nuevamente que no puedo ser productor, no pude juntar a la gente. La banda me abandonó. No es fácil encontrar a los músicos que quieran acompañarte y la sonoridad que vos querés lograr. Es toda una búsqueda. Yo quiero grabar. No sé qué va a pasar. 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 No sé qué va a pasar.